Música Hola que tal amigos de Lopezley TV Este dia me encuentro aqui en el mercadito del corredor zampadreño Hoy este dia quiero mostrarles las tortas hula hula Tortas hula hula Tortas hula hula Bueno previamente ya le pusieron algo debajo Que es lo que lleva debajo? Lleva el aguacate, quecham, mayonesa y lechuga Bueno y asi es como las están preparando aqui miren Todo va doradito Y ahorita le van a poner los aderezos Miren Eso miren 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 Esperto el muchacho Estas tortas van a estar sabrosisimas Estas tortas van a estar sabrosisimas El pan vale doce Y El pan vale doce Este artesanal 100% traído de El Salvador Correctamente Cuentanos cuando inicia con este restaurante Nosotros ya tenemos Gracias a Dios 4 años con este lugar Hace 4 años comenzamos con un puesto Ahora como pueden observar Aquí él les va a dar algunas tomas Tenemos ya 4 puestos Y casi siempre pasamos asi como Super llenitos En esta ocasión tengo el sorbetito tradicional De carretón Traído de El Salvador Este es de sabor de coco De que mas sabores tienen? Pues tenemos nance, tenemos bocote, maracuyá, tamarindo Bueno y para las personas que aun no saben la localización Donde los pueden visitar? Pues la dirección exacta es 1133 Sur Vermont Avenue Los Angeles California Este lugar es conocido como Corredor Salvadoreño o Mercadito Salvadoreño Aparte de las tortas hula hula que mas ofrecen aquí? Pues nosotros tenemos las ricas y deliciosas pupusas Tenemos los desayunos en la mañana Y tenemos las tortas hula hula Los panes mataniño y las papitas fritas Las redes sociales para donde los pueden seguir? Bueno pueden buscar en tiktok como arroba kelvin deliciosas tortas Tenemos nuestro instagram tambien Al igual kelvin deliciosas tortas Y en facebook los pueden buscar como Deliciosas tortas Bueno ahi esta amigos vamos a seguir haciendo unas tomas Bueno amigos y aqui esta sorbete artesanal Este que sabor es? Este es nance Y este de aca? Este es coco De cuantos sabores me dijo que tenia? Ahorita tenemos 4 sabores Nance Cocote Coco Y tamarindo Cuanto cuesta el vasito o el cono? Ahorita 6 dólares cada uno Bueno y aqui estan poniendo la carne para hacer un pan mataniño Y aqui estan partiendo los panes para los panes mataniños Y aqui esta la preparacion completa Y aqui la preparacion completa Y estan poniendo majueleta en el fondo Y aquí le van a poner la carne Y aqui le van a poner la carne ¿Ese cómo le llama? El repollo Este es el repollo para el mataniño ¿Cuánto cuesta un mataniño este? Este es de carne, el valor es de 8 dólares Y el de mortadela vale 7 y el mix son 9 ¿Y las tortas son una? Las tortas valen 12 solas y 18 con papas y una bebida Y aquí los están dorando, porque los dan doraditos, así crujientes Este es el último aderezo que le ponen encima al pan mataniño Bueno, también le ponen la... ¿Cómo se llama esa? Mostaza Mostaza ¿Y esa salsa negra o...? Oh, pues lleva varios aderezos Y ahí está Bien, amigos, yo pedí un mataniño, así que ahorita lo vamos a disfrutar Yo me pedí un pan mataniño, ya me... bueno, ya me he terminado la mitad Está muy sabroso Ay, de verdadero sabor, de verdadero sabor ¡Está bien! Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Desde acá es de Torta Zulaula, también tienen panes mataniños, desayunos y abren de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. 100% recomendable.